Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. Me siento muy, muy feliz por este logro. Siempre lo soñé. Desde que tenía mis 7 años de edad, soñé con ser algún día señorita Caquetá. Y le pedí a Dios de corazón que me diera su oportunidad de representar a mi departamento. Y lo voy a hacer de la mejor manera. Porque amo a mi departamento y a nuestra cultura. ¿Cuál es el reto que sigue ya como reina de los caqueteños? El reto es poder trabajar fuertemente para representarlos en el reinado nacional del Bambuco. Y traer la sexta corona para el Caquetá. Reina de los periodistas y ahora reina bajadora cultural del departamento. Me voy a preparar súper bien con un gran equipo de trabajo. Porque queremos demostrar que el Caquetá es territorio de paz. Que el Caquetá es cultura. Que el Caquetá es arte. Y que acá habemos mujeres buenas, mujeres que representan toda esta diversidad. ¿Cómo se ha logrado con esta corona 15 millones de pesos para el desarrollo de un proyecto cultural para su municipio? Cuéntenos en qué se va a invertir este recurso. Bueno, inicialmente el proyecto que tenemos va enfocado a los artesanos de nuestro municipio. Pero como ya soy embajadora cultural del departamento, la idea es poder reforzar todos nuestros artesanos. Darles un espacio a ellos. Y poder utilizar la materia prima que nos ofrece el medio ambiente. Su mensaje a todas las personas que la apoyaron en todo este proceso y a la gente de su municipio. Quiero agradecer a cada una de las personas que siempre estuvieron apoyándome. A mis padres, a mi familia, a mi administración municipal, al Instituto de Cultura, a mis amigos, a todas aquellas personas que siempre creyeron en mí. Quiero enviarle un mensaje a todos los niños y jóvenes que crean en ustedes, siempre crean en ustedes. Nunca dejen de soñar porque los sueños se hacen realidad y yo hoy aquí lo estoy cumpliendo. ¿Era un gran reto y es representar al departamento del Caquetá? Sí, claro, es un gran reto. Pero soy una mujer muy segura de mí misma y sé que haré una excelente representación. Sé que les voy a traer la CESA Corona Nacional. Estoy muy segura que lo lograré. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes, por visualizar todos estos eventos que son tan importantes para nosotros. Estoy contento, satisfecho. Yo creo que hoy Tatiana dejó en alto el nombre de Cartagena del Chairá, de todo el pueblo de Cartagena. Y pude demostrar que realmente el trabajo que ha hecho y el apoyo de la administración logró este trabajo tan importante. Estamos muy contentos, satisfechos hoy de agradecerle a todo el pueblo del departamento del Caquetá que nos ha apoyado y siempre en el municipio de Cartagena del Chairá siempre tuvimos la fe y la confianza en Tatiana que iba a ser un excelente trabajo y este es el resultado. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.